¡Pasión Canta! ¡Pasión Canta! ¿Cómo imaginarme yo que tú jugabas con mi amor? Y las palmas arriba le agité Y con tus besos tú me enamoraste Con tus caricias falsas me engañaste ¿Cómo imaginarme yo que tú jugabas con mi amor? Y voy para tu casa y tú nunca estás Te llamo por teléfono y no me contestás Ya no sé qué pensar Si tú me quieres dejar No, no, no Llegó el lunes, llegó el martes Llegó el miércoles noche de devorarte Y jueves, viernes, sábado A Dios le pido Que me dejes solo para mí el domingo Llegó el lunes, llegó el martes Llegó el miércoles noche de devorarte Y jueves, viernes, sábado Y jueves, viernes, sábado A Dios le pido que me dejes solo para mí el domingo Con tus besos tú me enamoraste Con tus caricias falsas me engañaste ¿Cómo imaginarme yo que tú jugabas con mi amor? Con tus besos tú me enamoraste Con tus caricias falsas me engañaste ¿Cómo imaginarme yo? Ya está, ya votamos, ya está El lunes, el martes, el miércoles Yo definí para que termines rápido A mí personalmente no me gustó La bandera norteamericana que tenés en el pecho ¿Qué tiene que ver con lo que... No, lo quería decir No me mataste, negro No me mataste por eso el rojo Pero mirá, tenés... Ah, no, ¿cómo quedó esto? ¿Pasó? 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 ¿Pasó?